¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! Pon en la red de ahí un especial de cirugía. La teta que le hacemos a 200, dile que están a 100. Las nalgas que hacemos a 400, dicen que están a 150. Y ya tú sabes. Así que vamos a poner ese especial porque cuero sí tenemos aquí, además. ¿Pero cómo? ¿Pero no nos hemos venido? ¿Puede esto para acá? No, no. Fue para el chulis, que le quitamos. ¡Ay! Dame un ralo para acá. ¡Ay, Dios mío! ¡Cuánto cuero! Pero prendan el aire, Dios mío. ¡Qué calor! Ya lo tenemos ahí en refrigeración. Ok. Y todo bien. Voy a seguir haciendo algo aquí. ¡Ay, pasen por acá, mis hijas! ¡Saludos! Buenas, buenas. Esa es la estética. Que vi un especial que hay de nalgas, un levantamiento de seno. ¡Ay, sí, mi amor! Tenemos aquí un especial. Así que, ¿qué se quieren hacer ustedes? No, yo no, porque yo estoy bien así. Eso ya lo dejo a la juventud. Pero la cara no la hacemos aquí, por si acaso. No, pero miren. No, mi cara. Mira, esas hijas mías son uno A. Yo quiero hablar con el doctor porque quiero que me la pongan muñeca. Deme un segundo. No, yo estoy aquí. ¡Ah! ¡Ay, doctor! Señor, mire, ellas son mis cuatro hijas. ¿Cuándo? Tengo de cada gallo un pollo, porque al cuerpo no se le puedo decir que no. Entonces... Y tiene cuatro hijas hembra. Ajá. Y mire, doctor, yo quiero que usted me le haga una cirugía. ¿Qué necesitan ellas? Usted la va a chequear. Ella también, pero yo quiero que se pongan muñecas. Póngame la muñeca. Ahora, levántense a la falda para hacer una foto, para que... para tenerle vigilencia de que queden mejor. Si le hace falta un poquito ahí. ¿A esa le falta? Ahí, ahí, ahí. ¿Y a la otra? Aquí, a la blanquita. Sí. Sí. Esta se me está cayendo, pero es la del pantalón. Tiene los cachetes como un pico. Y a esta. Aredondearla un poquito más, para que llame la atención. Sí, porque muñeca, que yo quiero que ustedes me sigan. En las tetas vamos a ponerte un poquito más, porque... tan, tan bien, pero con más volumen llama más la atención. Y a esta, levántemele la cosa. Déjame ver, déjame ver cómo está esta. Le vamos a quitar esa pesquita que tiene ahí. Eso fue un antojo que yo tuve. Un antojo. No jodas. Un chicharrón, mami. Y eso, que no le salieron los pelitos. No, pero está bien. Ahí, este... Pues bien, ya le hice la foto, póngame la muñeca. Le vamos también a hacer un levantamiento. A ver si me agarra el dedo. Suéltala. ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡Suéltala, mija! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Entonces, pueden pasar para allá, para el quirófano. ¿Usted quiere que la ponga? Muñeca. Muñeca, muñeca. Ella es tan bonita, está bien, pero yo quiero que me la ponga muñeca. Pasen para allá, para írsela poniendo muñeca. Confía usted, doctor. No, están en los mejores guantes. ¡Ay! Porque yo hago con guantes que yo. ¡Ay, está bien! Yo te voy a poner otro guante. Disculpen que el pasillo está con ustedes, un poco estrecho. ¡Sí! ¡Me puedo sentar! ¡Ay, pero te saldrá todo bien! Sí, sí, aquí somos los mejores. ¡Ay, tenemos una hora aquí en esto! ¡Guau! Doctor, ¿y las muñecas? Las muñecas están descansando. ¿En cuál habitación? No, 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 la mía. Ay, manita, mira, lo que pasa es que yo conocí a un tipo en las redes sociales. Entonces, yo le invité a él para mi casa porque él dijo que me iba a dar un obullullu. Pero, ¿qué sucede, hermana? Que... Yo no quiero ir al Ñinguinín y al cuanga, cuanga. Entonces, ahora yo no sé qué hacer. Yo no sé si le cancelo o si lo dejo que venga porque yo necesito el dinero. ¿Tú sabes? ¿Qué? ¿Qué? Le enseño mis atributos. Y después que yo se lo enseñe, ¿qué yo voy a hacer? ¡Ah! ¡No! ¡A darle cotorra! ¿Y tú crees que a este tiempo todavía hay tigres que cogen cotorra? Bueno, vamos a ver entonces. Vamos a ver cuando él venga. ¡Ay! ¡Ay! ¡Bueno! A ver a qué hora llega. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero me vas a tumbar la casa, por Dios! ¡Pasa, que está abierto! ¡Hola, mi amor! ¡Ay! ¡Hola, mi amor! ¡Digo, hola, mi amor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bueno conocerte! ¡Guau! ¡Estás hermosa! ¡Ay, gracias! Me veo más linda en persona, ¿verdad? Sí, pero mucho más linda. ¡Ay, gracias! Eh, mira... No es que yo sea... No es que yo sea interesada ni nada de eso. No, yo sé que no, no. ¿Se te nota? ¡Claro que no! Pero... Tú me dijiste que me iba a dar 300 dólares. Sí, claro que sí. Aquí también. Aquí también. ¡Ay, qué lindo se ve eso! ¿Vas a ponerlo aquí? ¿Ahí? Sí. Eh, ahí, ok. A ver, a ver, muestra, muestra. ¡Ay, bueno! ¿Qué te parecen mis piernas? ¡Oh, sí! Están hermosas. No, pero no me toques, que estoy como un poco delicada. Ah, no, te entiendo. Sí. ¿Y qué te parece mi... mi pecho? Ay, no, eso está... Aquí no hay mucho, pero hay. No, yo hay. Yo hay, yo hay. ¿Qué? No me toques, que estoy un poquito delicada, tú sabes. Ah, no, te entiendo, sí. Te entiendo. ¿Y qué te parecen mis pompis? ¡Pompis! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, verdad! Porque yo de aquí no tengo, pero de aquí tampoco. No, sí. No, no, pero no me toques, que estás un poquitito delicada, mi amor. Ay, te entiendo. Sí, un poco delicada. Entonces, ¿por qué es lo que yo voy a tocar? ¿Qué fue que yo vine? No entiendo. Ay, mi amor, mira, te voy a ser sincera. Lo que pasa es que yo, hoy, honestamente, yo como que me siento indispuesta. Y todo mi cuerpo está un poco delicado y como que no quiero hoy. Pues bien, mi amor, entonces, hoy como que está medio... No, está bien, yo te entiendo, no, no te preocupes. Yo entonces me voy a tener que ir más que otro día, entonces. Ah, bueno, pues está bien, como tienes otro día, entonces. No, mi amor, pero no lo toques, que el dinero también está un poquito delicado. Sí, comandante, sí, comandante, entiendo sus órdenes, pero con el debido respeto. No podemos ir a buscarte el cacho a Miami porque no tenemos jurisdicción. Es que, ¿qué le dio esa galleta a los de la Vega? Pero no podemos buscarlo allá. Yailin es el único que la puede meter preso, Yailin. Sí, está bien. Camine, 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 camine. No hay que respeto, mi niño, y se ponen a la comida aquí. Se ponen a la comida aquí. No grites. Se ponen a la comida aquí. Que si yo soy la humilde, y te voy a poner que usted, yo soy la autoridad. Eh, 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 eh. No me suma la voz, mi niño. ¿Y qué hombrecito? ¿Qué hombrecito es esta? Tan chiquita y tan nuevo. La autoridad soy yo. Eh, 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 eh. Tomando tranche. Eh, 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 eh. Respeto. ¡Ah! Que se la huye la tabla. Eh, cabrón, cabrón. Eh, cabrón, cabrón. ¿Qué policía? A las ciudadanas aquí merecen respeto. No podemos trancarla porque usted lo ve. ¿Cómo usted va a respetar a una mujer que anda en un parque vestida así? Eh, ¿qué? No, esto, no. Mira, yo tengo panty, mira. Mire, mire. Ah, ah, ah. ¿Qué? Perdón, perdón. Eh, 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 eh. Un momentito. Eh, más respeto. Mire, esa ciudadana tiene panty. Déjeme verlo otra vez, por favor. Mira, yo tengo panty. ¿Qué te pasa? Mírenlo. Mírenlo. Todas. Todos tenemos panty. Todas. Sí, la mujer. Y a usted no le da vergüenza. Ustedes no tienen eso. Ustedes no tienen familia. Sí. En un parque, ahí. Sí, señor. Cabo, Cabo, discúlpame. Eso es lo que tú quieres. Yo creo que las mujeres que tienen panty merecen... Señorita, déjeme ver los pantys suyos, por favor. Déjeme ver. Mírenlo, ahí tiene pantys. Eso merece respeto. Claro. Las mujeres que tienen pantys merecen respeto. Y usted no tiene que hablarle fuerte. Ellas son damas. Dígame, por favor. ¿Cuál fue el delito que cometieron estas damas? Ninguna. Hay que decirle nada. Tranque la comando. Mire, cállese. Espérese. Señor comandante, discúlpeme. ¿Qué parecas que son? Es no hablar. Nosotras vendemos carne. Mire. Ay, son carniceras. Mire. 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 Es tolda. Tá bien, pero. Yo la traje. Yo la traje. Sí, por favor. Porque yo hice mi deber. Por lo que yo deduzco de la conversación, Ellas son mujeres de la vida alegre. Ustedes dan gusto. Mind getthat. Vendemos placeras. Oye Samanda. No lo damos, lo vendemos. Está bien. Ella vende el placer. Está bien, vende el placer. Pero aún así... ¿Cómo ando por otro ángik esta mujer? Hombrenn. Hermano y la gente de Derecho Humano, Dios mío. También de Lie. Están fresos, están fresos la gente. Más respeto, aún así, quiero que me digan qué delito cometieron estas damas de Coca-Cola. No me gustan los hombres chiquitos. Sí, sí, hágame silencio, chica, para que él me diga qué error cometieron ellos. Comando, esas mujeres están en un parque año. Y a ellas lo dijeron, buscando placer. Esto no puede ser permitido. Pero, ¿qué hicieron ellas? Porque el hecho de que ellas estén paradas en un sitio, tú no puedes meter la presa. ¿Qué hicieron? Oye, ¿qué hicieron? Sí, explíqueme. Encuera, comando. Estaban encuera, pero ¿qué hicieron? Estaban esperando a alguien, alguien la llamó. ¿Tú la viste con alguien específico? Claro, estaban esperando a alguien ahí, para irse con esa persona. ¿Para dónde? ¿Cómo que para dónde? ¿Para dónde? Para dónde, con una cabaña seguro. ¿Para una cabaña? Un chino. Pero, ¿quién la estaba contratando? Un chino. Un chino. En una cabaña, no estaba esperando. Ah, entonces el chino la contrató para llevarla para una cabaña. Sí, mira, él nos llamó por teléfono, nos sentó en la cabaña y ahí caímos. Claro, claro. ¿Quién la estaba esperando en la cabaña? Bueno, no sé. Un tipo. ¿Un tipo? Sí. ¿Y las cuatro iban con del tipo? Sí, claro. ¿Quién no dañó eso? Ok, ya entiendo. Ya comprendo la historia. Un tipo contrató al chino, ustedes cuatro iban con del tipo que la estaba esperando. Sí, exacto. Ok, ¿y la cabaña cómo se llamaba? La cabaña mía. Mía, ah, la cabaña mía. Está bien, está bien. Ya tengo todo. Señorita, le vamos a dar una oportunidad porque en sus caras veo que es la primera vez que cometen un delito de esta naturaleza. Claro. Y creo que la policía debe dar segunda oportunidad. Claro que sí se la agarró. Sí, güey, güey. Así que sigan adelante. Voten a ese. Tráncalo tú, güey. Que denle a la bendiga. Echen hacia adelante. Por favor, no vuelvan a delinquir. La policía está para servirle. Vayan. Vayan por el camino del viejo. Güey, güey. Caminen por la sombra que el sol derrite los bombones. Bye, bye. Diablo, comando. Deme una razón por la cual usted dejó a esas mujeres libres. Porque el tipo que lo estaba esperando era yo. Desgraciado, me tumbaste esa jugada. Y yo te mando en una ruta en una ruta. Hay un repertero. El barrio está encendido. Llamen a los bomberos. Y yo te mando en una ruta. Usted dice, los vecinos son para ayudarse. Claro que sí. No toque, entra. Qué chulo. Dígame, vecino. Sí, vecino, mire. Yo vine a pedirle un favor a usted. Ay, dígame. Usted sabe que usted y yo siempre montaba como por una vainita, ¿verdad? Ajá. Y yo quisiera que usted me ayude en algo. Ay, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Usted está dispuesta a salir? Claro que sí. Ah, pues váyase que voy a meter a mi novia para acá. ¡Préntame tus alas! 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 Hay un repertero. Hay un repertero. El barrio está encendido. Llamen a los bomberos. Hay un repertero. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Thú estás liquidado. Por mí tú estás liquidado ya. Gran poder de dió... ¡Ah! Chino, ¿esso es llorando o usted está hablando? Estoy hablando en chino... Ah, ok. ¡Chinista venir aquí porque el chinista tiene problemas! ¿Qué problema tiene Chino quê? ¡Mismo dolado y crackingame! No, 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 no. No, 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 no. 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 Okay. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. La más larga, esa es la más grande. Mira a ver. No, póngase bien. Ahí. No, no. Tampoco. Se palese por los chinitos, no saben cuál es el chinito. ¡Ay, coño, mi cuarto! Ya sé, ya sé cómo lo vamos a hacer. Jóvenes, pónganse de espalda, por favor. En posición, ya como ustedes saben. Posición como ustedes saben. Vamos. Pónganse en posición. Vamos. Ahora, chequea a ver. ¿Cuál fue? ¡Fue esa! ¡La que los chinos no son! Ay, Dios mío. ¿A qué hora será que llegara mi macho? Ay, mi amor, llegué. ¡Ay, mami, llegaste! Tengo un cansancio. Qué bueno que llegaste, mi amor. ¡Qué rico que te tengo aquí! Te tengo una sorpresita. ¿Sorpresa? Una sorpresita que te va a encantar. ¿Qué tipo de sorpresa? ¡Juana Topacio, vengan! ¡Ay, mi amor, mira, 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 mira. Ellas son mis dos amigas. Como tú eres un hombre tan bueno conmigo. Pregúntame, ¿qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? Un trío que te voy a regalar. ¡No! ¡Un trío! No, mi amor, no es que yo no puedo permitir eso porque tú eres la mujer mía. No, mi amor. Yo contigo me conformo. Tú eres un hombre que te lo mereces todo. Tú nunca me has pegado cuernos. Ah, no, eso sí. Tú, 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 tu sueldo entero me lo das. Todos los 30 cada vez que cobras. Tú te lo mereces, mi amor. Le hacerte este trío. Pero, eres tú, no soy yo. Sí. Es para que tú sepas, eres tú. Sí. Mira, 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 si tú lo haces, yo hasta te grabo para motivarte. ¡Pues sí! Yo hago lo que tú quieras, yo lo que quiero es que tú disfrutes. Tú ves, estos son las consecuencias cuando el hombre es bueno como yo. Ve, eso me lo he ganado yo. Tú me lo estás dando porque yo me lo he ganado. Claro que sí. Te conto, yo me lo he ganado, eso me lo he ganado yo. Con esto, mira. A mí me encanta. Con esto, con el sudor de mi frente. Claro, mi amor. Tú sabes que todo lo que tú quieras, yo te complaco. Pero está bien, fuiste tú que quisiste. Claro. Pero está bien, vamos a ir. ¿No hay problema? No, no hay problema. No, pues vamos a darle. No, no, no. No hay ningún problema porque yo sé que si yo hago un trío, tú no vas a tener ningún problema. No, 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 no. Yo no acepto eso, ¿no? Usted se equivocó. Yo no acepto un trío suyo, ¿no? Bueno. Juan Pedro, salgan, que se jodió esta baila. Hay un reperferro, hay un reperferro. El barrio está encendido, llamen a los bomberos. Y donde está la mentica de este consultorio? Cuando tú entres, el doctor te va a la menta, mi amor. Llámame al doctor ahí. Oye, en eso, mamá, me empoderate. Doctor. Aquí afuera, sí. Está bien, está bien, cuerdas, ya estoy aquí. Doctor. Un saludo, ¿cómo estás? ¿Cómo está usted? Yo estoy bien, y usted, ¿eh? Bien, bien. ¿Quién quiere que le de menta? ¿Quién quiere que le de menta? No, ahorita yo le doy su mentica. ¿Cómo te bebe, doctor? Oh, con los ojos. Pero... Te bebe bien, ¿ví? Yo creo que... Yo te operé, yo te operé. Claro, pero yo creo que sus manos pueden hacer unos buenos retoques mejor ahora. Déjame ver. Cheque ahí. ¿Qué es el doctor? 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 ¿Pero eso lo hizo usted, pues? Sí. ¿Cualquier vaina fue usted? Déjame sacarle el holgazo. Déjame hacer un aumento también. Sí, pero no. Pero te voy a decir... Yo creo que Sayuca ya no puede tomar. Sí, pero te voy a decir algo tú así. Te ves perfecta, te quedó bien. Sí, pero yo quiero estar mejor. Yo sé que sus manos pueden hacer el trabajo mejor. Pero que tú estás bien. Déjame ver. Sí, déjame ver. Sí, déjame ver. Ve ahí hace falta. Sí, sí, sí. No, pero es que tú estás perfectamente, no tienes que hacerte nada. Y mira que nosotros lo que buscamos es dinero, pero tú te ves perfectamente. Aquí yo tengo, aquí yo tengo el dinero de mi universidad, doctor, que mi esposo me lo dio. Y yo lo traje para que usted me ponga perra, para que usted me ponga perra de verdad. Sí, vamos a ponerte un poquito más de vacinete. Yo quiero que cuando yo llegue... Ah, te encontré. Es decir, que yo te doy esos cuartos para que tú pagues la universidad, el año escolar entero. Es decir, pagar el año de la universidad completo y tú lo estás usando para pagar una operación que ya tú te hiciste. Eso, en eso que tú estás gastando... No, mi amor, perdóname. ¿Qué es lo que te va a pelotar? Dame los malditos cuartos, dame los cuartos. Oye, oye, oye la vaina tuya, te doy los cuartos para pagar el año de la universidad y tú te estás operando otra vez. Yo me puedo apuntar el año que viene. No, me importa el diablo, terminamos. Señor, señor, le podemos hacer un retoque. Y ahora, ¿quién podrá defenderme? ¡Yo! Mira, este, nada, yo te dije que tú así está bien, pero tú lo que quieres es... Pero, usted va a tener que hacer algo conmigo. Porque yo no me puedo quedar así. Déjame ver. Y este hombre me quitó lo cual. ¿Qué yo puedo hacer por ti? Bueno, este, lo que yo te voy a hacer, los toquitos que te vas a hacer, por ejemplo, yo te puedo cobrar 100 mil pesos. Ay, no, doctor. Ay, no, doctor, ¿de dónde? ¿De dónde lo saco? ¿Eh? ¿De dónde lo saco? ¿De dónde lo saco? ¿De dónde tú sacaste eso? No, no puedo. No puedo. No, déjame ver. Bueno, eh, vamos a hacer un trato. Yo te voy a cobrar 25 mil pesos y te voy a fiar a los otros. Otro tú me lo pagas en cuatro. Pero en cuatro pago. No, no, en cuatro pago. Para el hombre, la mujer buena es la que no pelea, la que no habla mentiras, el que no llega tarde a la casa. Por eso ellos adoran a su madre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo no entiendo, este chino es tan tacaño que ni siquiera el aire paga. Yo no sé, una tacañería y unas cosas toda la vida. Ya yo voy para seis años trabajando aquí y ni me ha pagado. Ahí se va. ¡Eso chino, Dios mío! ¡Oyeme, oyeme! Teníamos dos años que no nos veíamos y tú no cambias a plebería. ¡Ah, pero que no es problema de que el Enea haya sacado los programas! ¡No es problema mío! ¡Oyeme, oyeme! Yo estoy cansada, mira, mira, mira todo el polvo que hay aquí. ¡Oh, cuánto polvo! Yo estoy harta de limpiar y eso, paja y paja, paja y paja, paja y paja, paja y paja. ¡Aca la ropa! ¡Paja y paja! ¡¿Dónde se va? ¡Mira! ¡Olima! ¡Ay! Te manda un saludo a los chinos de la Duarte. ¿Los chinos de la Duarte? ¡Sí! ¿La chinita chiquita? ¡Sí! ¡Esa amiga mía! ¡Es verdad! ¡Esa es tu tautico chichinga! ¡Eso malo! ¡Nosotros lo llamo juntos, tu tautico yo! ¡Eso es para arriba y para abajo como el 69! ¡Para arriba y para abajo! 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 ¡Para ella mira! ¡Esa amiga mía! ¡Allá ven en todas las clases! ¡Le consolaron! ¡Es verdad! ¡Sí! ¡Voy pastilla! ¡Para la... ...el pensamiento! ¡Ay! ¡Yo quiero un consolador! ¡Yo quiero un consolador! ¡Ay! ¡Pues ya te consuelo! ¡Vamos de... ¡Pero déjame llamar a la que tú! ¡Chino! ¡Eh! ¡Tú! ¡Después de dos años que no nos vemos! ¡Eh! ¿Tú crees que tú me puedas subir el sueldo? ¡No sé si te pueda subir el sueldo! ¡Por la gente está subiendo! ¡Sí! ¡Bueno no te apures! ¡Todo es al paso! ¡Todo es al paso! ¡Y yo te tengo que decir una noticia! ¡Que Chinito no querrá decir! ¡Porque Chinito no querrá decirla! ¡Sí! ¡Qué noticia! ¡Yo traé una nueva amiga que viene para acá para probarla! Espérate, pero para probarla es una cosa, para probarla limpiando. ¡No sé! ¡Pero yo voy a buscar para que tú lo veas! ¡No! ¡No! ¡Y me va a botar a mí de aquí! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡No! 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 ¡No me botes! ¡No! ¡Bueno, pero, pero... ¡Todo, tranquila! ¡Está bien! ¡No te la ves! ¡Cala! ¡No te puedes seis años aquí sin cobrar! ¡Y dejándole mi pensión! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira que vaya! ¡Pero grande! ¡Diablo que sí, grande! ¡Estas son las que hacen! ¡Ahí se mató! ¡Chino! ¡Estas chapas son de las que hacen así! ¡Entonces! ¡Como la foca! ¡Entonces tú pretendes a mí cancelarme para contratar a esta pechugona! ¡Tú sabes que yo, yo, yo trataba traerle a ella! ¡Porque Chinito queré probar! ¡Pero Chinito! ¡Vaya, cabrón mala! ¡Chinito, le decía una cosa! ¡Permiso, amiga! ¡Dígame! ¿Cuántos años tenemos tú y yo aquí? Bueno, yo tengo seis años trabajando aquí y la vez es que yo a usted se lo echo. ¡Ah, sí, claro que sí! ¿Cuántos años tenemos? Bueno, cinco años para seis. Bueno, tenemos cinco años para seis, pero yo tengo nueve años con ella. ¡Ella fue primero que tú! ¡Chinito! ¡Ah, sí, claro que sí! ¡Bajo, brazo! ¡Reperpero! ¡Ay, reperpero! El barrio está encendido, llamen a los bomberos. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Wow, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, sweet, amigos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Así es que tú quieres que te asciendan a cabo, ¿eh? Tú de ahí tú no vas a pasar de raso, bailando esa baila que parece un gusarapo. ¿Aburrido? Pues ya que está aburrido, vaya a pelar papa, vaya a pelar papa, vaya a pelar papa. Desgraciado, es que no vas a pasar de ahí. Nada más vive bregando baila urbana, que no sirve, no sirve. ¿Qué vamos a tener que hacer? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Señor oficial. Dígame, ¿en qué puedo servirle? De mucho, señor oficial. Bueno, estamos aquí. Voy a ponerle una querella a mi marido. Ay, Dios mío, su marido no la está atendiendo como es. No, señor, lo que pasa es que yo tengo un maco de mascota. Espérese, 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 que eso hay que analizar. En vez de usted tener un chihuahua, un perro, un gato, usted lo que tiene es un maco. Tengo un maco de mascota, ya que usted no sabe. ¿Qué pasó? Mi marido le tiene miedo y no me quiere tocar a mi maco. El marido suyo le tiene miedo al maco suyo. A mi maquito, sí. ¿Y cómo hace el maco suyo? Hace de que... Entonces yo le doy mucha comida a mi maco. Y él como que se hincha por rato. Se pone de que... Así... Y usted no sabe que cuando yo salgo a la calle con mi maco, él se molesta porque los tigres me embocean. ¡Diablo, mami, ese maco! ¡El diablo, mami, sacale cédula! Los tigres le bocean que hay que sacale cédula a su maco. A veces tiene que tratar con cariño la mascota de su esposa. Sí, señor oficial. Entonces yo necesito que usted vaya a mi casa, una de dos, o me lo meta preso a mi marido, o hable con él y le diga que mi maco no hace daño. No, no, mire. Lo primero es que hay que hablar con su marido para que le tenga un tratamiento a su maco. Porque a veces el maco suyo hay que tratarlo con ternura. Hay que tocarlo por arriba, tocarlo por abajo. Hay que darle su besito. Hay que tratarlo con sutileza. Incluso hay que... Hay que como... A veces que... Hay que hacerlo así. Como el perro bebe agua. Hay que hacerlo a veces. Sí. Pero mire, yo creo que más que hablar con su marido, yo prefiero hablar una vainita con su maco. Hay un repertero, hay un repertero. El barrio está encendido, llamen a los bomberos. Es... Deseosa me siento. Me siento como... Como que me quieren tocar. ¡Guau, amor! ¡Qué agua se está! ¡Dialopilo! ¿Por roca tú te veías como vuduca? ¡Nada crema! Pero... Aquí está todo lo que tú te mereces. Guau, pero abajate y besamos. ¡Guau! ¡Ay, qué rico! ¡Guau, mi amor! ¡Pero qué bella! ¿Qué tal? ¡Qué hermosa! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mira a Xavi! Mi amor, dime. ¿Y tú? Ay, Dios mío, aquí pensándote, extrañándote. Pero una pregunta. ¡Ah, me la con la boca! ¿Tú crees que tú puedas con todo este material? Déjame ver. ¡Patillita! ¡Me van a la fuego esta noche! Déjame esperarlo aquí, así, sexy. ¡Patillita, mamá, no esta mujer! ¡Yo solo me voy! ¡Patillita, mamá, no esta mujer! ¡Patillita, mamá, no esta mujer! ¡Hay un reperpero! ¡Hay un reperpero! ¡El barrio está encendido! ¡Llamen a los bomberos! ¡Ay, manita! Y dime, ¿cómo te fue en tu luna de miel? ¡No me llamaste ni nada! ¡No me llamaste ni nada! Bueno, mana, dentro de lo que cabe, me fue muy bien, pero donde no cabe, esa vaina duele. ¡Ah! ¡Ay, un reperpero! ¡Hay un reperpero! ¡El barrio está encendido, llamen a los bomberos! Dicen que en la vida hay que aprender a agarrar y soltar. ¡Gracias! ¡Gracias! Música ¡Gracias! 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 ¡Está bien! ¡Gracias! ¿Para acéselo a ella? Yo estoy bregando con carne. No puedo poner la mano al cuarto. Hágame eso, por favor. Por favor. Devuélvame el proceso. Está bien, está bien. Camina, camina. Ven, camina. Papi, estamos a tiempo, por favor. Ah, papi, abrazo al papi. Así le dicen a uno cuando uno está viejo para confundir al enemigo. Dios mío, mire. Ay, Dios mío, este ogro. Ay, disculpe, disculpe. ¿La molesté? No, no, casi nada. Ya, espérense que es una clínica. Saludos. Gracias, Dios. Es una operación grandísima. Aquí está su carne. Es carne. Sí. Y aquí está la ropa. Ah, muy bien. ¿Y la mujer? Mírala ahí donde va. ¡Pero es un hombre! ¡Eso fue lo que yo operé! ¡Ay, cómo me cayó! ¡Próxima! Repespero, hay un repespero. El barrio está encendido, llamen a los bomberos. Primo, venga. No, hombre, ¿pa' qué tú me traes pa' acá, muchacho? Pero, ¿pa' qué, primo? Ay, pero, papá, no quieres carne cruda, pa' por todo. Ay, es que yo estoy nervioso. Pero, ¿pa' qué que tú me traes pa' acá, hijo mío? Pero, primo, calme esos nervios. Mire, ya yo hablé con ella. Ellas están durmiendo. ¿Ya hablaron? Póngase allí y yo de este lado. Vamos a quitarle la sábana y vamos a coger cada uno una. Mire que yo tengo una hora santa mañana. Yo no quiero pecar, por Dios. No, usted no va a pecar, maestro, primo. Como usted quiera, pero váyase allí. Aquí. Allí vaya, vaya. Espérate, ¿pa' qué tú me dices eso? Ay, a la una, a las dos y a las tres. Mire, todo eso es suyo. Elija la que usted quiera. Pero es que eso parece un sancocho de siete carnes. Bueno, pues comete un tajo de eso. Ay, mamacita, que yo estoy nervioso. Yo no quiero pecar. Déjala así, déjala así, primo. Ay, pero ¿pa' qué tú me traes pa' acá? Primo, que ya yo hablé con ella. Coja una, elija la que usted quiera. Elija la que yo quiera, pero... Es que esas mujeres son casadas. Primo, ¿qué importa que sean casadas? Esas mujeres son casadas. Esas mujeres son las mujeres del chapo. ¿De qué chapo tú me estás hablando? ¡Mira la chapa! Primo, mire. ¡Vamos a la acción! ¡Vamos, rápido! Yo te dije que tengo una hora santa mañana, muchachos. ¿Y por qué usted dice eso, primo? Ay, es que esa... ¡Mírale la chapa! Bueno, pero está bien. Vamos, hermano. Ok, mira, déjame. ¿Tú te puedes ir? Que es que yo estoy nervioso. Pero, primo, yo pagué para dos, pues. Pero dame dos minutos, por favor. Está bien. Te da miedo, te da timidez. Es que estoy nervioso. Está bien, está bien. Lo dejo, vengo ahora. Está bien, espérate. Mujeres, despiértese. Que mi primo cogió miedo y se fue. Ahora, las dos son mías. ¡Calla, bruto! ¡Me apláñalo! ¡Ay, reperpero! ¡Ay, reperpero! El barrio está encendido, llamen a los bomberos. Me lo cojan, que me lo cojan, por favor. Sí, sí, la compañía de taxi Ah, es que yo pedí una unidad Y me dijeron que en 10 Después me dijeron que en 4 Y no ha llegado Por favor, mándemelo, sí, sí Yo soy la que vive parte de atrás Esa misma soy yo la que llama toda la noche Está bien, lo voy a esperar Incluso lo voy a esperar afuera Adelante ¿Quién será esta hora? Ay, vecino ¿Ahí le entró todo? Ay, vecino ¿Y qué es lo que le pasa, vecina? Ay, vecino, se lo sabe que mi marido me dejó afuera Que su marido se lo puso afuera Me dejó afuera de la casa Ay, eso es un problema Ay, mira cómo me dejó afuera de la casa, vecina ¿Qué haces eso? Ay, vecino, arregoso Arregoso que me roben ahí Ay, Dios mío, ¿por qué le hizo eso? La verdad es que estos hombres están del diablo Estos hombres son unos malditos egoístas Seguro porque usted está saliendo en el reperpero Ay, sí, vecino De segurito Porque es que los hombres son así Egoístas Nada más quieren ver el producto ellos Ay, sí, vecino Porque estoy enseñando los panties Pero los panties se ven en la tienda, vecina Y te vozú así Ay, mira, vecina Como me veo Ay, Dios mío Ay, Dios mío Qué vergüenza, vecina Yo enseñando mi pepe Y así, eh Ay, sí, qué vergüenza Ay, qué pena Pero es que usted quiere que yo haga Es que usted quiere que yo haga Ay, vecina Si usted me pudiera dejar dormir aquí Ay Yo hasta en el mueble me duermo Yo me acurruco, vecina Bueno Por favor, vecina A usted no le da pena, vecina Venga aquí en la calle No, a mí me No, lástima, lástima Pero oye una cosa Yo no tengo problema Porque yo apoyo a la mujer La mujer que haga los toques Sí, apóyeme Sí, como macha Entonces Yo apoyo a la mujer Entonces Me da puro Que tú te quedes en la calle Como está la delincuencia Así Y más enseñándola a caballar Ay, sí, cualquiera me coge pena Así como yo ando, vecina Yo te dejaría dormir Pero es que yo aquí no vivo sola Yo pago esta casa con Con un primo mío aquí Pero dígale, vecina Dígale al primo A ver si me coge pena el primo Bueno, yo voy a llamar Salmonello A ver qué dicen Ay, Salmonello Coge de pena, Salmonello Porque aquí nada más Hay dos camas Pero yo duermo ahí En ese mueble No hay problema Bueno, déjame llamar Salmonello A ver qué dicen Sí, llame a Salmonello ¡Salmonello! ¡Llámano, Manu! Ven acá Ay, pero ese hombre Suyo es un azaroso Ay, un desgraciado Ay, visita Salmonello, mira Ella es la vecina Que vive ahí al frente El marido de ella Se le metió Unos celos ¿Tú sabes que hay hombres tóxicos? Sí ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Asco, ¿no? ¿Estás pesado? Ay, que me dio como pincel Entonces el marido de ella Como tóxico Y agarró Y ella Todos los hombres Son así Perro, sushi y tóxico Mira, agarró Ese, ese, ese Ese degenerado Y la botó a ella De la casa Así en cuera Ay, sí, Salmonello Me botó Mira, así en cuera Es el monido Ay, mira Como me ovareo Digo, me engranojo No te da pena, Salmonello Ay, asco No te me pegue Sí, yo sé Oye, Salmonella Ahí está el taxi Ya, que me vino a buscar Me voy para el trabajo Tú sabes que Te voy a dejar con Salmonello Porque es que yo trabajo de noche Yo trabajo Yo entro a las 12 de la noche Ah, usted trabaja en Repelpero No, yo recojo baba de borracho En un drink Y soy Hosterte Soy hosterte De un karaoke Sí Entonces, te voy a dejar con Salmonello Ya por mi parte Tú te puedes quedar Me voy Ay, ojalá me den propina hoy Nos vemos, suerte Está bien, gracias Y no, y no viva mal con ese perro Sí, hombre, gracias, Bertinota Nada, amiguita Esta es su cama Ascuérdese ahí Y nada Pase la averigú Gracias, Salmonello Ay, pero que como que hace calor ¿Se siente bien? Ay, sí Está como incómodo esto aquí Tengo como calor Ah, no tiene calor Salmonello Sí, no, pero tranquila Tranquila Que aquí vamos a prender el aire Cuando pase esto, oye Ay, préndalo, por favor Ay, la luz, mira Ay, lo que yo no sé ahora Ahora Vamos a mandar luz de aquí Para Puerto Rico Y aquí no hay No entiendo Está bien, no lo prenda entonces No hay un chín de agua Dame un chín de agua Agua ¿Quieres agua? Ay, water Tranquila Todo va a salir bien Ay, mira a Sammy Entonces el tipo te votó Por fría, caliente o qué Por loco Por loco Ay, los hombres son tan malos Ay, sí, un desgraciado Tú sabes lo que es votarme a mí así Mira, regozo que me roguen a mí por allá afuera Ay, sí, sí La cara de la cara Ay, gracias Ay, gracias, ¿no? Tranquila, duérmete Está bien Cuéntate a diez Respira profundo Ovejita Lentamente Y cuenta ovejita Está bien Oíste Por si acaso Si te da más sed Está bien, gracias Ay, qué amable Ay, déjame contar ovejita Una ovejita Dos ovejitas Tres ovejitas Cuatro ovejitas Cuatro ovejitas ¡El diablo! Me cambié la cara Con ese no eres tú Ay, Dios mío, qué susto Estaba contando ovejita Mira, tómate un poquito de café Porque así el café te relaja Te relaxa Ok Te relaxa el café Muy bien Pero cógelo suave Es que no puedo dormir, Salmonero Ay, hombre Ay, yo te compadezco Ay, Salmonero Cógeme penas Ay, no Me gustaría Pero ya yo no hago eso Yo le he cogado penas A los hombres Cosas así Pero a mujeres Es que estoy incómoda Salmonero No puedo dormir No, pero está bien Siéntate bien Tranquila Ya, déjame dormir Gracias Cógelo suave Que todo va a salir Very good Me gusta cogerla suave Salve Ay, yo no me voy Yo hubiera contado ovejita Ay, yo no me voy Aló Jari Alemásía Si, desde hoy No voy a poder ir a reunión Porque voy a entrar en reflexión Ven para quitarte el maldito frío ese Venga, mima ¡Va a ser pa'cabés! ¡Va a ser pa'cabés! ¡Va a ser pa'cabés! Hay un reperpero Hay un reperpero El barrio es de sensación Que se armó el ruidero Para reír no necesitas pero Con esas mujeres no me desespero Cada quien elija una Que empezó el reperpero Hay un reperpero Hay un reperpero El barrio está encendido Llamen a los bomberos Hay un reperpero Hay un reperpero Mujeres tan candentes No hay que leer pa' qué se fue Hay un reperpero Hay un reperpero El barrio está encendido Llamen a los bomberos Hay un reperpero Hay un reperpero Mujeres tan calientes no hay quien le pague ese cuerpo Mujeres tan calientes como un trago de tequila Y siempre lucen ricas y provocativas Mientras yo alimentando las pupilas El reperpero aquí comienza calentura por fila Así que lo bueno ya empieza Acomoda tu sillón, acomódate, relaja tu cabeza Aquí se juntan pal de nenas Aquí vas a reír y a gozar pa' que olvides tus penas Hay un reperpero, hay un reperpero El barrio te ha encendido, llamen a los bomberos Hay un reperpero, hay un reperpero Hay un reperpero, hay un reperpero El barrio te ha encendido, llamen a los bomberos Hay un reperpero